No me sueltes de tus manos Quiero estar junto a tu lado Y decirte tantas cosas Que guardo en mi corazón Sé que el tiempo no perdona También mis ganas se asoman Y es la voluntad de Dios Y a pesar de la distancia Tus plegarias nunca faltan Porque sé que me acompañan Donde quiera que yo voy Nunca falta tu rosario Pidiéndole adiós a diario Que nos cubra su calor Cuanto te amo mamá Que más quisiera estar contigo aquí Siempre a tu lado Pero la vida es así Tanto temprano el nido Lo abandonamos Pero en mi pecho siempre estás Todos los más bellos recuerdos Tu nombre es mi fe al caminar Cuando mi cielo De vez en cuando está nublado Y si volviera yo A nacer Mi mayor sueño sería Tenerte como madre otra vez Porque tú has sido Porque tú has sido Y serás siempre Lo más lindo en mi vida Lo más lindo en mi vida De vez en cuando está nublado Pero en mi pecho siempre estás Todos los más bellos recuerdos Tu nombre es mi fe al caminar Cuando mi cielo De vez en cuando está nublado Y si volviera yo A nacer Mi mayor sueño sería Tenerte como madre otra vez Porque tú has sido Y serás siempre Lo más lindo En mi vida Y si volviera yo Y si volviera yo Y si volviera yo